Bueno, en el día de hoy, o mejor dicho, en la mañana de hoy, si eres de los que tienes la Short Pro 6.8 Medium y vas a hacer Live Jigging, la forma correcta de hacer Live Jigging en embarcación o kayak, es de esta forma. Bajamos, fuimos, esta es la parte de lo que se le llama el Slow Pitch, porque estos jigs bajando son los que tienen más acción que subiendo. Esta es la forma en que vamos a trabajar el Live Jigging, desde un kayak o una embarcación con la Short Pro. Si usted de momento está trabajando el Slow Pitch es lo que estamos haciendo ahora, que es lo que estamos buscando son peces de fondo, como la Zama, el Primero, que vamos buscando toda especie que está chillo, que está pegada al fondo, pues esta es la forma en que lo vamos a trabajar. Abrimos Pool, dejamos que baje, que toque el fondo, y dejamos una plataforma un poco más profunda. Ahora si toca el fondo. Entonces, vamos a dar de esta forma. Si ustedes de las personas, que está un rato, no le dan nada en el fondo, entonces quiere buscar algo a mitad de agua, pues entonces lo vas a subir de esta forma, poco a poco. Y aquí entonces estamos trabajando otro tipo de peces. Estamos buscando sierras, atunes, cureles, africanpómpano, cojinúas, de todo tipo, picúa, todo el que quiera, que quiera de mitad de agua. Hasta dorado, si hay dorado por la zona se pega. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A meal duro. Abrilla grande. Ahí está. Mira yo, ando para antes, es que tu línea me estaba metiendo debajo del bote, ¿te acuerdas a mí? No, no, no. ¿Tienes algo? Sí, tienes algo, tienes un pescado, creo. Cabrilla, te lo dije. Te lo dije, papá. Cabrilla. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El segundo! ¡Más la vacuta! ¡Zé wireless! ¡Gracias! ¡Ge 남자 deịpando! ¡Suscríbete! 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 ¡Sama papá te lo dije! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wild de 60 ¡Miren la sapita! ¡Estamos en temporada! ¡Para pescarla! El Wild de 60 gramos ¡Slow page digging! ¡Está bien! ¡Miren qué linda! ¡Sama!